Las transacciones en Bitcoin son seguras y no corren el riesgo que terceros interfieran en cada movimiento, aseguró el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador, quien desde hace años ha estudiado el mundo de las criptomonedas. El matemático asegura que la clave es entender las fluctuaciones de las criptomonedas, por ello recomiendan indagar más sobre el tema. Detallaron que otro de los beneficios que podría traer la implementación del Bitcoin para los salvadoreños es la generación de empleos especializados en la criptomoneda. Romel Hernández, Noticiero Hechos.